La Cátedra Ciudadanos Esto fue cuando conoció a Juan Pablo Duarte X que los aires de libertad se enraizaron definitivamente. Jugaría un rol determinante en lo que es el proceso de auspicio de la independencia de la República. En poco tiempo se convirtió en uno de los principales dirigentes debido a su carisma y valentía. Quienes lo conocían decían que era aguerrido y decidido por su patrio. Si bien no estuvo entre los nueve fundadores de la Trinitaria, la manera en que él se entregó a la causa de la patria le llevó a Juan Pablo Duarte a otorgarle a él un papel predominante en el movimiento de la Trinitaria. Francisco de Rosario Sánchez era sobrino de la heroína María Trinidad Sánchez quien le enseñó con su ejemplo de entrega y amor por la patria. El patricio era un abogado natural. Siempre estaba en los tribunales defendiendo causas nobles, a veces injusticias que cometían los haitianos contra los dominicanos. Hijo de un talabartero, ex esclavo, es importante destacar eso, y de una ex esclava. Andrés Sánchez, su padre, y Gregoria de Rosario, su madre. Repito, ambos esclavos. Eso es muy importante para que veamos la condición humilde de este patriota que asumió un compromiso frontal por la defensa de la soberanía de la República Dominicana. Francisco de Rosario Sánchez estuvo casado con la señora Balbina de Peña Pérez con quien procreó varios hijos. Su hermana Socorro Sánchez fue una periodista muy destacada que se mantuvo en la lucha por la independencia dominicana. Sánchez, al igual que Mella, desarrolla una labor importante de alianza con distintos sectores del país para hacer posible la independencia de la República. Entre esos sectores es importante destacar a Tomás Bobadilla y Briones, que logró integrarlo, al igual con el concurso de Mella, para hacer posible que este personaje que había servido a lo que era el movimiento que encabezaba Boyer, o sea, había sido incluso representante del gobernante Boyer en Santo Domingo, Tomás Bobadilla, estuviese de este lado, asumiera un compromiso frontal por la separación de lo que luego se llamaría República Dominicana con respecto a la República de Haití. Francisco de Rosario Sánchez fue el primer presidente de la Junta Provisional Gubernativa. Debemos destacar que en la Casa de Sánchez, el 25 de febrero, fue donde prácticamente se planearon todos los detalles de lo que sería la acción del 27. Y en esa planificación estuvo clara que Sánchez iba a encabezar el grupo de patriotas que iba a desarrollar su labor aquí en lo que era la Puerta del Conde, que hoy es el altar de la patria, donde yacen los restos tanto de Duarte, tanto de Sánchez como de Mella. Murió fusilado en San Juan de la Maguana por orden del presidente Pedro Santana. Cuando entró por Haití para dejar, despejar toda duda de que no era pro haitiano, dijo, entro por Haití porque no lo puedo hacer por otro lado. Pero si alguien os hace manchar mi nombre, solo quiero recordarle sin jactancia. Yo soy la bandera dominicana. Su ejemplo y lucha por los ideales nacionales son dignos de imitar. Francisco de Rosario Sánchez participó en todos los aprestos de la independencia nacional. Una noche el 27 de febrero en la Puerta del Conde hizo la bandera dominicana. Dando inicio así al nacimiento de la nueva nación. ¡República Dominicana! Ciudadanos ¡Gracias!